Sí, ahora le va, ya estás Ya está, pero bueno Ok, bueno Estamos ya en nuestra Locación, nos costó un poquito llegar Por el tiempo, por esto y lo otro Los detalles Pero llegamos Esta locación yo la tuve Hace unos meses Es la planta hidroeléctrica No me fui muy bien convencido Porque sé que No cacto todo En esta ocasión vengo con el grupo Viene Miriam, viene Tona Y la verdad Espero que Entre los tres podamos Cactar y oír cosas Yo me fui con una muy mala sensación Sentía que alguien me vigilaba Quiero comentar algo bien importante Vuelvo a repetir la leyenda En los años 80 Cuando aún todavía La planta hidroeléctrica funcionaba Los trabajadores Dos de ellos Se quedaban Uno por noche Para poder echarle su aceite Poderle dar de mantenimiento Pero a uno de ellos Que no puedo decir nombres Por respeto a la familia Llegaba un ente Cuando él se quedaba dormido En la silla Lo agarraba Lo llevaba al patio Y lo golpeaba demasiado Al grado de que su compañero Decía que por favor Dejara el trabajo Y él decía que no También me comentó La persona que directamente Trabajó con él Que el señor Era alcohólico Por eso no tiene nada que ver Yo pienso que Sí, posiblemente Este ente Está ahí Vamos a ver una cosa La vez que vine solo Hubo demasiados ruidos Pero esta vez Vengo con el grupo Ojalá que entre los tres Podamos ver Escuchar Y aquí traigo una cámara 360 Que abarca todo Entonces vamos Vamos a caminar Hacia ese lugar Bienvenidos A un programa más De Rulo Reportaje paranormal Ahora sí Pues Por favor Compartan Inviten amigos A ver el video Y recuerden Los hashtag Esta noche Ay, corrió algo ahí Vi que alguien corrió Este Recuerden Los hashtag Esta noche Me escucharán gritar Mis Y esta noche Me escuchará gritar Mi Para que Alguien de ustedes Nos pueda acompañar En la En el próximo La próxima aventura Ya venimos con Con la certeza Y pues compartan Compartan Se va a poner interesante Esta noche ¿O no Rulo? Si Yo creo que Va a ser una Estudación Intensa Vamos a Estar ahorita Al pendiente De todo lo que pase No hay horario Para que Las energías Se puedan manifestar Yo creo que Siempre Donde hay El momento La hora del día Y la noche Lo va a ser Aquí tengan cuidado Porque está como que Muy empinado Miriam Aquí ¿Tienes al dos? No Ok Antes de llegar Quisiera Mandarle los saludos A la gente Porque Creo que Se merecen Todo Nuestro respeto Y también De alguna forma Nuestra gratitud Mandándoles saludos ¿Alguien tiene saludos ahí? Antes de entrar A la zona de la locación Todo tranquilo Pues acá dicen Bendiciones Bueno Mari Juárez Dice bendiciones Amigos Muchísimas bendiciones Con cuidado Y Mucha suerte Gracias Chava Chava de Tiffany Dice Oli Chaparra Conequiti Dice Tomen sus capturas De pantalla Listo para compartir Amigos Hola Saludos De Itzamari Maríe Perdón Es que voy caminando Y me cuesta leer caminando Gabi Amarillas Dice Hola Rulo Rosa Chávez Dice Muy buena locación Cuídense muchachos Ortiz Josefina Dice Hola ¿Qué tal Josefina? Este Domínguez Dice Ay Ay Ya oprimí algo Acá está Dice Hola Rulo Hola Saludos Saludos Lupita Raso Dice Hola Rulo Saludos Lupita Raso ¿Qué pasó? Todo bien Pues acá ya nos estamos adentrando a esto Entonces la leyenda dice que hay un ente que cuida esta zona No sé si exactamente sea cuidar porque la situación es que aquí sacaba el trabajador y lo golpeaba Quiero comentar algo familia He escuchado muchísimas veces esta versión de que los entes golpean a las personas Inclusive a un pariente mío le sucedía esto No sé si sea porque tienen ganas de provocar la violencia o quizás son agresivos De alguna forma necesitan sacar sus emociones pero si le pegan a la gente Pues alguna impotencia Algún Alguna molestia Alguna molestia Algo que dejaron pendiente y no pueden descansar Pero pues Acá es la parada Aquí es No hay nadie aquí Esperemos que no Ven Si Vida que algo se movía ya Vamos No te miren Me Sí No 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 quiero ver No quiero ver No quiero ver No quiero ver Escuchalo acá No quiero ver No quiero ver Mejor ahorita que a ver si se sabe No quiero ver O pasamos Tengo que ver Cuidado ¡Uy! Me giran perdiendo que no abías Si no te mueran ¿No te pides? Voy a pegarlas ahí Wow, si me fue la pila de mi mamá Lo que siempre nos pasa con las Lámparas Uy Se me iba a parar en la mano Entra Es que era una cocina, ¿no? Podría ser esta cocina Hay mucha fibra de vidrio Y no la partiera Cuál es el cuarto Más que me torné ¿Sí o no? Cuál es el hecho ¿Qué es el otro? ¿Qué es el otro? Mira, a veces para allá. Rápido, rápido. Aquí estaba algo. Aquí estaba algo. Estaba de pie. Y desvizó a suya. Mira. ¿Ves? ¿No se ve? ¿Qué se va? No se ve nada. Ok, después lo puedo ver. Correo para el río. Aquí hay un río. Vamos a bajar al río. Listo. Con cuidado, miren. ¿Qué es eso? Miren. ¿Cuál? Déjale la cámara. Atona. Ni agarra de dormir, hombre. Estás pendiente. Estás que abajo. Como dijimos, el agua... Fue una mujer. Fue una mujer. Fue una mujer atrás de nosotros. Fue una mujer. Como que dijo, como que, oye, algo así. Pero sí se escucha atrás de nosotros. Entonces, como dijimos, el agua mueve energías. Y mira, ahorita estamos en el río. ¿Cómo está la señal? ¿Cómo está la señal? De hecho, se escuchó una mujer atrás de nosotros. ¿Es en serio? Sí. ¿Escucha? Escucha. Escucha. ¿Qué es eso? Como un gruñido. Silencio. Fatal silencio. En el agua, en el agua. ¿Cuándo se estábamos mirando? Es un gruñido. No sé por qué el corazón no está latiendo más. A mí también. Ya se deja de escuchar el gruñido. Aparte de lo que la leyenda cuenta que no es leyenda porque la persona que era compañera del otro trabajador que lo arrastraba algo. Mira, 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 mira. No sé, pero brillan los ojos. Ojos. Sí, sí, lo veo. ¿Y se escuchan chavalmente en el agua como se cayera al agua? Estaba moviendo aquí, ¿viste? Como si estuviera empezando. Vamos a seguir. Vamos. Ve, 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 ve ¿Ves adentro? Ve, 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 ve ¿No hay techo? Ve, ve, ve En cuanto botellas de licor Hay que tener cuidado de los vivos No manches No manches Ah, si me faltó Botella de vidrio Con cuidado ¿Alguien está aquí? Si quieres manifestar Hazlo Ya no Se puede hacer lo mismo que la otra vez, ¿no? Una batalla de vidrio Tener cuidado Tener cuidado En todo momento Porque ni nada más son muertos Si, ni espíritus mientes También hay vivos que vienen aquí a drogarse De emborracharse En cuanto Tener cuidado Tener cuidado Tener cuidado Tener Tener tratado Tener esta no hay nadie oye, oye, veo que el cine se asoma por ahí yo se estaba asomando por ahí ¿quieres ir a ver? sí ¿verdad? ¿verdad? yo no puedo decir si, si si, si 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 Aquí está. Aquí escucho muchas cosas ahorita. Aquí escucho muchas cosas ahorita. Aquí escucho. 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 ¿Todo bien? Si, estoy bien Adiós Con cuidado Si Comienza a saltar el oxígeno Rulo, ya vente para acá Rulo Viene alguien Rulo ¿En serio? Si Con cuidado Se escucha un grito ¿Viene un carro? ¿Viene un carro Rulo? Vamos a ver de que se trata ¿Se pararon de que se trata? Oye, tiene lámpara Buenas noches ¿Viene un carro que está arriba son de ustedes? Si Si Es nuestra Entonces grabamos una senda así y así Pero no hacemos perjuicio ¿Ya vio? ¿No trae nada de arma? ¿Nada? No Nada más protección Ok, un momento ¿Tenemos un percance? No, no, no grabamos a los oficiales No, por eso estoy apuntando para ellos Si, entonces grabamos Vemos si la leyenda existe ¿Esta leyenda? ¿Desde aquí? ¿Escucharon? Si Tranquilo Aquí en los años 80 ¿Verdad? Ah, esa era ¿Qué fue? No, fue la luz de ustedes Ah, gracias Pues yo también Los trabajadores de la transición eléctrica A uno de ellos Pues agarraba un ente Los sacaba y le pegaba Y los dejaba en el patio ¿Cómo? Ah, gracias Entonces eso lo que venimos a hacer No es nada malo Simplemente grabar Y lo subimos a YouTube Ah, ok Sí, puedes buscar No hay psicotrópicos No hay Me cansé De hecho acá traemos El logotipo Del programa ¿Cómo se llama la empresa En la que se dedican ustedes a trabajar? Rulo Reportaje Paranormal Rulo Reportaje Paranormal Sí ¿Y esto? ¿Es una televisor o cómo? Sí, lo buscan en Facebook Como Cocinar Té Texmelucan Nos buscan como Rulo Reportaje Paranormal Así Ajá O como Incorporium Ah, ok En YouTube Así es oficiales Ah, ok Está bien Nos vamos a llamar malo Pero tenemos permiso Aquí de presidente San Cristóbal Pero pues sí Luego sí es peligroso Porque luego ya gente Extraña No se extraña Ah, drogazo O qué sé Como vimos las luces Por aquí ya después de las 10, 11 Ya casi nadie Nadie tranquila Sí, sí Pues bueno Sí, no nos agradecemos Igual que estén al pendiente ¿No? Al final de cuentas Es su chamba Ahora sí que Para la seguridad también de ustedes Sí, sí Claro Claro, claro, claro No es que ahorita me estaba metiendo En el túnel ese Y escuchamos que venía un coche Dijimos No, pues está bueno entonces No, pues gracias por entenderlo Sí, sí Aquí vamos a andar como quiera Sí Muchas gracias Gracias ¿Entonces van a estar acá afuera? Ok, sí Muchas gracias Gracias Ok, te reanudamos Sí, la verdad que El entrar al túnel era Como que asfixiante Porque ya había recorrido casi 20 metros El aire me empezó a faltar Vi una víbora Que empezó a ir hacia enfrente de mí No le tengo miedo a esa fauna Porque pues Me gustan los animales Pero Si se siente amenazado Si hay otra me iba a morder Entonces Seguí, seguí Aquí traigo la grabación Creo que va a estar interesante Y vamos a seguir La labor de los militares es normal Es algo que ellos se acostumbran a hacer Si ven en algún recinto de estos Movimiento y lámparas Es normal que lleguen Y les pedimos una disculpa Vamos a seguir con nuestra permisión No, que se iban a quedar ahí A lo mejor eran las luces que veíamos Que se prendían Y se apagaban No, esas eran muy diferentes También uno de los motivos por qué la vigilancia llega mucho por acá Porque acostumbran a Aventar a A féminas Violadas Cometer ciertos ilícitos Si nos acercamos acá y empiezan los ruidos Ahorita más que ya cerramos Aquí he encontrado una muchacha Ahorita más que la sorpresa Esa es la sorpresa Amosada y Golpeado y muerto Mira acá hay una Una prenda Déjenme ver No toques Es de una enfermera Es de una enfermera Aquí está su bata y está su pantalón Pero no tocar Como que llegaron los militares y se calmó todo Se estaba poniendo pesado el ambiente Primero cuando empezaron a hablar ellos No sé Ojalá se haya escuchado O sea que se haya grabado Como se Se escuchó Como un tejido Eso se lo alcanzó a escuchar Pero también escuché como cadenas Yo ya te iba a decir Oye se escuchan cadenas Mira Mira Ven Toma Sim Ven para acá Voy ¿Se va a sentir feo? Sí Pero si entramos Vas a perder la señal Voy a entrar yo solo ¿Sale? Sale ¿Todavía tiene señal? Sí Ok Ahí espérame Ok 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 Voy a grabar con mi teléfono también Sí No te adentres tan adentro No te adentres tan adentro Voy para allá contigo Voy para allá contigo como pueden ver ellos se van muy abajo pero Tona subió conmigo porque se están escuchando muchos murmullos otra vez acá no sé si está captando ya dentro ¿estás bien? Rulo ¿Rulo? Rulo ¿Escuchaste? Alguien me escuchó porque dijeron calla ¿Rulo? ¿Escuchaste? No habla Y habla ¿Cómo están? Se escucha como si caminaran en el agua ¿En serio? Y mucho Está arriba de él ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Lo ves? ¿No puedo dejar de ir hacia atrás? No, no, no ¿Que te ayude a subir Tona? Voy a subir ¿Qué pasa ahí adentro? ¿Qué pasa ahí adentro? Vamos a subir un rondín así ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo digo que vayamos ya a poco a poco para afuera y regresemos Sí La lámpara está muy abajo ya Sí Ya también la mía se está bajando ¿También la mía se está bajando? ¿Vamos a pagar por el mismo tiempo? Sí, salimos y ya Sí El ambiente se sentía muy pesado ¿Tú cómo te sientes? No, no, algo traigo Ahorita llegando el carro está en el auxilio Donde vamos a quitar Siento que algo viene atrás Sí Pero de luz no alcanza tan lejos Ok chicos, es hora de despedirnos La verdad aquí ya se te ve muy pesado el ambiente Ya las lámparas están muy abajo Y se los está acabando es todo Uy, no pudimos mandarlas mucho Mira, 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 mira Arriba de la casa Ah sí Se sube alguien ahí Se está moviendo Disculpen si no pudimos mandarles saludos Pero Uy Sí, yo vengo para atrás Disculpen si no les pudimos mandar saludos Pero No es un poquito imposible Pues hasta aquí llegamos Si llegamos vamos a alcanzar a Rulo Porque al parecer no se siente nada bien Nos esperen noticias nuevas Nos vemos pronto Y pues Esperen el canal de YouTube Porque Pues A ver ahorita ¿A qué nos depara el destino? Espérate, tengo una idea A ver Vamos a dejar acá tantito la cámara Porque siento que alguien nos viene siguiendo No se escucha el gruñido ¿Viste? Voy a dejar acá la cámara Con la luz A ver que se acerca Sale Vamos a dejar acá la cámara Vamos a dejar ahí tantito la cámara Vamos a dejar acá la cámara ¿Notaron algo? ¿Vamos a ver? Sí, perdona. Bueno, lo bueno es que los soldados no se queden bajos de bien, ¿eh? Pues también. Si le dieran el cuchillo, me voy a quitar. Sí, estoy escuchando como un lamento. Mira, 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 ya que hay. ¿Ves? Se ve algo blanco. Sí, 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 sí. Sale, hasta aquí llegamos amigos, adiós.